¿Cuál fue el objetivo de este evento? Principalmente, hacernos responsables de algo que hoy tenemos pendientes como comunicadores y es formar profesionales que hoy día aporten a poder reconstruir nuestra identidad y a poder hacer crecer cada día más la importancia de nuestro patrimonio. ¿Por qué patrimonio? ¿Por qué cultura? Son parte de lo que nosotros somos como pueblo, de lo que somos como individuos, de lo que somos como seres humanos. Compartieron hoy día aquí Javier Lizarzaburú, periodista peruano, quien fue el creador de la campaña Lima Milenaria, Soledad Barca, jefa del Departamento de Fotografía Patrimonial de la Biblioteca Nacional y Santiago Aránguiz, decano de la Universidad Pacífico de la Facultad de Diseño, pero además un reconocido exponente de lo que es el patrimonio en nuestro país. Para empezar, la responsabilidad por el patrimonio es de todos, el Estado, la empresa, los ciudadanos, los periodistas, y lo que estamos haciendo es recibir lo que se ha hecho antes para dejárselo en las mejores condiciones a los que vienen después. El tema de Lima Milenaria es una campaña que se lanzó hace 4 o 5 años en Lima justamente para incorporar en nuestro imaginario de ciudad todo el pasado prehispánico de la capital peruana, que son en realidad más de 4.500 años de arquitectura. La fotografía existe desde 1839 y desde esa fecha existen registros de todas las actividades que los fotógrafos pudieron, tanto profesionales como amateurs, pueden acercar a costumbres, a formas de vida, actividades que ya no existen. Podemos ver la cara de algún héroe de la historia, podemos ver un edificio que ya no está ahí, podemos acercarnos también a partir de nuestras propias fotos familiares sobre la historia personal, que eso es muy importante. Todo este acervo visual yo creo que tiene mucha importancia para la educación, para generar ideas de quiénes somos y por qué somos como somos.